Por el otro lado, en el gobierno están preparando no un fraude, están preparando un mega fraude. Ayer les platico, estuve en una reunión con vecinos de Tlanepantla, que tienes que ir ahí, con vecinos de Tlanepantla, y una señora, una señora, ciudadana común y corriente, platicaba y constataba lo siguiente, ella misma fue testigo de algo que nos han venido diciendo y que nos han venido contando, cómo los centroamericanos están obteniendo credenciales de elector a los cuales se le está pagando. Y fueron utilizados en las elecciones pasadas del Estado de México para votar. Cobrando pensiones en los bancos del bienestar. Cobrando, efectivamente. Entonces, bueno, ahí está el nuevo ejército electoral que está preparando Morena y el presidente López Obrador para cometer un superfraude. Tienes razón. Un superfraude avalado, es decir, legalizado, porque son credenciales de elector correctas, es decir, son legales. Nada más que se las estés entregando a ciudadanos que no son mexicanos. ¿Es para estar en el padrón? Ah, bueno, eso no lo sé. Eso no lo sé. Es decir... El padrón lo maneja el INE, no lo maneja el gobierno. No hay manera de que puedan meter manos en el padrón. No, no sé, Javier, pero tampoco podemos tener... Es decir, yo no meto las manos en este momento totalmente por el INE. Es decir, el INE finalmente, después de que se fue Lorenzo, es otro INE. Sí, totalmente. No sé, pero lo que te estoy diciendo es que esto, que vino comenzando como una especie de rumor, ¿no? Y te lo platicaban y te lo decían, pero la gente comienza a decirte, yo lo vi, yo fui testigo. Estamos llenos de centroamericanos en las calles. Sí, es saturado. Si tú te vas ahora, si tú te vas a cualquier lugar, ahora resulta que te está atendiendo. Está bien, es decir, yo no soy, yo no tengo problemas con las nacionalidades, yo no soy xenófoba, yo no tengo nada de eso. Simplemente estás hablando de que se abrió la puerta del sur del país con ese propósito. Aquí nos criticaron un día en la mañanera. Es que esa es la diferencia con esa miración. Nos criticaron un día en la mañanera, Mar, porque dijimos que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles tenía ahí una calidad de clandestinidad. Totalmente, totalmente. Lo hemos dicho varias veces. No, bueno, es que desde la propuesta, o sea, a ver, ¿quieres un aeropuerto, entre comillas, civil dentro de una base militar en el único aeropuerto militar de este país? O el único razonablemente funcional. Digo, es absurdo. Y administrado además por militares. Creo que es muy obvio, ¿no? No hay que ser un genio para entender qué están buscando. Pero esta parte que comentas, Beatriz, no, xenófobos no, yo tampoco. Porque al final de cuentas, digo, vengo de inmigrantes. Pero una cuestión es la migración que viene realmente a producir, a entender, a aceptar la gente. A integrarse. Y uno que simplemente está entrando por una lana que nos cuesta a todos, y sobre todo a las clases más bajas, para venir a votar y de mantener a un dictador en la presidencia. Que se vengan como cómplice de un francés. Exactamente. Ya desde ahí los puedes etiquetar como criminales. El uso político que están haciendo. Pero es que va a ser mucho más que eso. Son 23 estados que tienen, o 23 entidades que tienen, bajo su control, con todos sus presupuestos. Vas a tener un endeudamiento del próximo año de 2 billones de pesos. Con una economía que viene picada a partir. Por eso. Y en procesos que no son productivos, como dice la constitución, que tendrías que contratar deuda solo para esos proyectos productivos. Entonces vas a tener muchísimo dinero. Vas a tener muchos gobiernos locales. Vas a tener a las Fuerzas Armadas a tu favor y al crimen organizado a tu favor. Ah, pues claro. Bueno, carajo. Entonces, ah, y buena parte de los medios de comunicación y de las encuestas manipuladas para inhibir el voto de la gente. Y no, y no, descartes actos de terrorismo para inhibir que la gente salga a las calles el día de la jornada electoral del 2 de junio. Ahora, ¿qué pasa si hacemos algo como lo que se hizo con la Fuerza Rosa? Con las mareas rosas. Desde ahí vino la movilización y desde ahí vino la convocatoria para que la sociedad civil participe. ¿Por qué no vamos metiendo las propuestas desde la sociedad civil? ¿Por qué no vamos diciéndole a Xochitl hacia dónde tiene que caminar? Porque de otra manera, yo creo que esto se nos está yendo el tiempo. Estamos a menos de siete meses de la elección. Son seis meses de la elección. Exacto, seis meses para la elección. Y aparte con otra cuestión aquí, si no se detona así, creo que estamos perdiendo algo de vista. Tienes a un libertario en Argentina que gana, la gente lo entiende como derecha, me encanta la idea, está bien, es de derecha. Las encuestas en Estados Unidos, quien va arriba y por mucho es otro de derecha, Donald Trump. Tienes a una, Georgia Meloni en Italia, que gana nuevamente la derecha. Ganó, sí. Santiago Abascal sigue creciendo, a pesar de todas las alianzas que tuvo que hacer Sánchez en España, para mantenerse a fuerza en el poder, pero la derecha crece. Países bajos, ayer elecciones nuevamente y vuelve a ganar la derecha. La derecha está ganando en todos lados, lo vimos aquí en Ecuador. Sí. ¿En qué momento entendemos lo que está pasando y nos sumamos a eso? Si no lo va a hacer Xochitl por sí misma, porque digo, creo que si algo tenemos claro es que o gana ella o este país se lo llevó el carajo. Hagan las maletas y salves el que pueda. Por supuesto, pero ahí estamos entrando otra vez a la discusión. Vamos a ubicarla y vamos a encarrilarla. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar más en este país? La Constitución. ¿Cómo se reforma la Constitución? Con las dos terceras partes de los individuos presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales. No le demos esos votos, por el amor de Dios, a Morena. No le demos esas dos terceras partes de la votación en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. ¿Para qué? Para que ya no toquen la Constitución. Si no tocan la Constitución, sigue habiendo división de poderes. De acuerdo. Sigue habiendo contrapesos. Sigue habiendo órganos constitucionales autónomos. Sigue habiendo derechos humanos fundamentales. Sigue habiendo libertades. ¿Ves? Pero, de otra manera, le estás entregando las llaves del territorio nacional y de la República. Le estás endosando la factura. Así es. Sí. Entonces, que tampoco luego nos hagamos los sorprendidos. Lo que está en juego es gravísimo. Gravísimo. Ahora, ¿cómo le quitas eso si no hay propuesta? Esa es la pregunta, Marc, Javier. Esa es la pregunta. Sí, desde la oposición hay plena conciencia del reto tan descomunal que enfrenta en este país. Y si se está haciendo lo necesario para poder estar a la altura de ese reto. Esa es la pregunta. Yo creo que no. Entonces, bueno. Y fíjate, ahorita que estabas hablando de los partidos políticos, también a la gente ya con un carambas. Vamos a definirnos. Exacto. Por un lado, dicen, dejen a Xochitl en paz, que sea ciudadana, los partidos le estorban, chinguen a su madre, déjela, vaya, ciudadana, te apoyamos. Y de pronto, partidos ojetes, ¿por qué no acompañan a Xochitl? Sí, sí, sí. La están dejando sola, qué barbaridad. Y le dicen, bueno, por amor de Dios, ¿quiénes son los que tienen el registro? Las prerrogativas, los spots, las candidaturas, la estructura. Los partidos políticos. Sin duda. Entonces, tiene que haber una combinación súper inteligente y potente entre la candidata, su figura, su personalidad, sus ideas propias, su equipo cercano, su chingonería, su convicción. Sí, sí. Sí. Y los partidos políticos también haciendo su trabajo. Y es lógico, a ver, partidos políticos, ¿por qué se llaman partidos? ¿Por qué se llaman partidos políticos? Es una fracción. Porque es una fracción. Sí. Es una parte. Segundo, ¿para qué están hechos los partidos políticos? Para alcanzar el poder y para permanecer en el poder. Y para algo que se está volviendo anacrónico, que es para defender una ideología. ¡Pulizo! ¿Qué tal si tiramos esas chingadas ideologías que ya no sirven hoy para nada? Pero además...